Yo sé por qué razón cantarle a ella Si debería borrasarla con las fuerzas de mi corazón Todavía no la borro totalmente Ella siempre está presente, como ahora en esta canción Incontables son las veces que he tratado De olvidarla y no he logrado Arrancarla en un segundo de mi mente Porque ella sabe todo mi pasado Me conoce demasiado Y es posible que por eso se aproveche Porque yo en el amor soy un idiota He sufrido mil derrotas Es que no tengo fuerzas para defenderme Pero ella casi siempre se aprovecha Si unas veces me desprecia y otras veces Lo hace para entretenerme Y es así Recuerdo la canción que le hice un día Y en el fondo no sabía Eso era malo para mí Poco a poco fui cayendo en un abismo Siempre me pasó lo mismo Nadie sabe lo que yo sufrí Una víctima total de sus antojos Pero un día abrí los ojos Y con rabia la arranqué de mi memoria Poco a poco fui saliendo hacia adelante Y en los brazos se otramante Pude terminar al fin con esta historia Porque yo en el amor soy un idiota He sufrido mil derrotas Que no tengo fuerzas para defenderme Pero ella casi siempre aprovechaba Si un día no me besaba Eso era solo para entretenerme Y es así Todo fue así Todo fue por ella Yo la quería, yo la adoraba Cuando tenía que aborrecérsela Así Todo fue por ella Era capaz de subir al cielo Para bajarle un montón de estrellas Así Todo fue por ella Y un pajarito que va volando Yo lo tomé para complacerla Yo la decía Yo la $1 Yo la más Salto decenas Gracias por ver el video.